El juez de lo penal de Francisco Morazán, Víctor Méndez, programó para el viernes 30 de agosto la resolución que dictará en el juicio por discriminación que se le sigue al pastor evangélico Evelio Reyes, quien se hizo acompañar de la Asociación de Pastores Evangélicos de Honduras. Solamente hemos sido citados para el día viernes 30 del presente a las 3 de la tarde. ¿Ya se dieron las conclusiones? Sí, ya se estuvo trabajando y escuchando las conclusiones. Es un hermano, es un pastor, un compañero que venimos para apoyarlo. Ninguna iglesia puede discriminar absolutamente a nadie, ya sea por lo que esté creyendo, por lo que esté pensando, aún por lo que esté practicando. Lo que sí hace la iglesia es que ejecuta un estilo de vida que la persona tiene que vivir. Por otro lado, la parte acusadora insiste que el pastor Evelio Reyes debe ser castigado por proferir frases discriminatorias para las organizaciones de diversidad sexual. Y ver esas posturas tan radicales que no están abonando a la construcción de ciudadanía, sino que más bien están generando un conflicto más en distanciarnos de la espiritualidad y distanciarnos de esa redimisión ante Dios. La UNI Roberto Álvarez, Abrindo Brecha.